Déjame que te cuente libertad La memoria del viejo puente del río y de la meda Déjame que te cuente libertad Ahora que ella perfuma el recuerdo Ahora que ella se besa en un sueño El viejo puente del río y de la meda Las pines en el pelo Y rosas en marcaras Y rosas caminaban La flor de la cadena Me estramaba lisura Y azúcar se llevaba Aroma de mistura De griembes yo llevaba Del puente a la meda Menudo pie la lleva Por la vereda que se entrevesa Al recimo de sus caderas Escogía la risa De la risa del río Y al viento le avanzaba Del puente a la meda Morena Déjame que te cuente a la meda Y deja que te diga Morena Mi sentimiento A ver si así la pierda Del sueño Del sueño que entretiene Morena Tu sentimiento Al mirar de la risura Queda la flor de cadena Adernada con jazmines Batizando cuerpos Alcumbra de nubal puente Y en ganar la alameda Del río acolparse a la Y en ganar la alameda Y en ganar la alameda Menudo que la lleva por la vereda Que se trece, fue el ritmo de su cadera Recogía la risa de la prisa del río Y al viento le avanzaba Y al puente y a la avena